El término dientes de sable se usa para describir a numerosas especies de mamíferos dotados de enormes caninos que vivieron durante diferentes épocas. Los más famosos son los tigres dientes de sable que llevaban en las mandíbulas un arma de doble filo. A día de hoy los denominados dientes de sable han sido catalogados como mamíferos extintos. Sin embargo, en internet se han visto imágenes que podrían ser pruebas de todavía la existencia de estos animales. En este nuevo top presentaremos 5 dientes de sables captados en vídeos. Número 5. Tigre dientes de sable enjaulados. Este es un corto vídeo de lo que serían dos tigres dientes de sable al parecer enjaulados. El vídeo, al parecer por las imágenes, habría sido tomado durante varios años atrás. Los dos animales se encontrarían enjaulados. Número 4. Clon de tigre dientes de sable. Al parecer los científicos japoneses habrían podido clonar con éxito un diente de sable en un 98% de pureza en un laboratorio financiado por el gobierno japonés. Según las pruebas hechas por especialistas, sería la cría de un diente de sable en un 98%. Todo esto habría sido logrado tras encontrar en Siberia durante una perforación de gas natural un tigre dientes de sable perfectamente congelado. Número 3. Clon de dientes de sable en Rusia. Además de Japón, se habla mucho que los científicos rusos habrían podido clonar una cría de un dientes de sable. Recordemos que Rusia es un país donde se llevan experimentos de todo tipo, incluso con personas. Y Siberia es una zona de Rusia donde el invierno es muy largo y además se dice que se han encontrado cuerpos congelados de muchos mamíferos que vivieron miles de años atrás, como los mamut. Número 2. Gato dientes de sable. Este es un video titulado gato dientes de sable y en las imágenes podemos ver los largos colmillos que tiene este felino. En la descripción del video, además dicen que usando el DNA de este pequeño gato, se puede clonar muchas crías. Número 1. Vídeo real de un dientes de sable. Un video muy corto, de pocos segundos, pero suficientes para poder ver lo que dicen sería un tigre dientes de sable. Por la calidad de la imagen, podríamos deducir que es un video grabado bastantes años más atrás. Un auténtico video, usted que cree. Gracias. 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 Gracias.